vale pues nada comenzamos señores buenas tardes a todos gracias por estar ahí vale el tiempo es el principio está todo ahí lo dicho muchas gracias por estar ahí voy a hacer que el rato que esté aquí con nosotros pues pues aportamos algo de valor que llevéis algo interesante mi punto de de vista vale siempre de los mercados financieros para que no me conozca yo soy rubén villalmosa autor del libro de la metodología hueco en profundidad poco background en general vale esperando desde 2016 analizando mercado financiero de forma diaria que ya me conoce pues bueno me ha seguido más activamente desde desde la cuenta de twitter ha visto un poco la evolución no un poco desarrollo que iba haciendo con todos los cursos la formación que iba que iba haciendo como todo estaba esquematizando como compartía ese conocimiento y demás entonces pues bueno es más ilusión cuando alguien me dice te sigo desde que comenzaste y tal pues bueno quieras que no esa confianza ya del inicio pues para mí es muy importante vale lo que vamos a tratar en este en este webinar un poco no muy específico sino un poco de manera más general más global es un poco como entendemos cómo sería el enfoque que consideramos más lógico dentro de un método de análisis técnico vale ya en general es una serie de proyectos que vamos a identificar dentro de un tipo de career a mejor entidad que ya tenemos que mirar básicamente es un método de análisis técnico desde�� y comandante y aportar a los sistemas funcionarios los autopsia que podemos maximizar los unos tres frutos que nuestro propio precio y que no existe una información sobre todo lo que está pasando que el precio que no es posible es un poco de ninguna información sobre el sistema pues vamos a utilizar esto no junto con la teoría de la subasta que es una es una serie de principios pues más modernos vale es donde se empezaron a desarrollar en los años 80 más actuales vale que tienen más en cuenta la importancia de en este caso del volumen en este caso el volumen es un pues vamos a ver cómo podemos conjugar esto vale esto es muy muy interesante además pues bueno herramientas volumen profile marc profile al final nos muestran lo mismo vale son herramientas que no indicadores simplemente se trata de otra forma de graficar los datos del precio del volumen vale muy interesante bueno por favor y vamos a abordarlo desde la perspectiva más más objetiva y más más útil vale para operar los mercados y por último la última brinda orde flow el caso de que alguien quiera pues poner esa lupa vale para ver lo que sucede en el más espacio de microsegundos de segundos de minutos vale para ver ese flujo de órdenes esa intensidad en la que compradores y vendedores entran y salen del mercado vale muy interesante también sobre todo sobre todo vale y ya lo digo para operativa entrada diaria activa entrada diaria además corto plazo y para confirmarnos un poco lo demás vale yo seguramente sea la persona más crítica que vas a encontrar con respecto a de flow porque ciertamente tengo conocimiento sobre ello lo he estudiado y considero que sin todo lo demás no merece la pena vale si es un gasto innecesario de energía que seguramente no 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 sea beneficioso vamos a continuar vamos a empezar breve explicación no porque yo creo que todo el mundo que está aquí pues si me sigue desde hace tiempo como digo pues ya sabe el trabajo que vengo haciendo con la metodología wake of que es la metodología wake of de qué trata esto de las de las tres leyes fundamentales el ciclo de mercado pero bueno si hay algún despistado por ahí que comienza de las tres leyes fundamentales el efecto el mercado porque la metodología que no no es posible que parecido con la metodología que no es posible que el mercado pero por ahí que el mercado pues lo explicamos rápidamente vale y y ya está vamos a ver un white cost me organizaba observó que el mercado vale todo el momento del mercado seguía ciertas pautas vale sin ser estrictas en su en su graficación vale sin ser no se necesita para buscar si no se avance a ese punto esto no se ve sí o no es verdad que si nos acaso y si no existe una hora la frontera es otra hora la frontera es una maldita en sí o no es otra muy buena forma y no quiere tener un trato y si no se ve algo eso y si es una venta para ser una buena forma más la frontera no así son las entidades el mercado se mueve de acumulación pasando por tendencia alcista para distribuir y tendencia bajista vale eso es el ciclo del precio vale luego ya lo podemos un poco más detallar con respecto a las tres leyes fundamentales la ley básica fundamental aceptada por todo el mundo es el ciclo del precio vale luego ya lo podemos pues un poco más detallar con respecto a las a la ley de oferta y demanda vale fue presentada por échar huecos enfocada a los mercados financieros y ciertamente para que veáis lo importante de la evolución pues partía de un punto erróneo mal que les pese alguno mucho habéis escuchado si hay más oferta que demanda o si hay más compradores que vendedores el precio sube y viceversa si baja no es así vale el mercado es un proceso de subasta dual donde hay siempre el mismo número de compradores que de vendedores vale esta es la primera idea que muchos seguramente no lo tengáis en mente todavía y que ya os vais a llevar de aquí del webinar hay siempre el mismo número de compradores y vendedores vale la clave está en interpretar la agresividad de de estos vale el mercado se mueve por mayor agresividad de uno de los dos de comprados o de vendedores vale más adelante profundizaremos un poco en la naturaleza de las órdenes en las órdenes debemos ayudar a los пользовadores que no estemos en su área con la mayoría además de los de alza contra cómo está ahí se resaltando el mercado de comerciales y pues vamos a informar su orden que las compradores que vendedores seguimos con los de las órdenes en las órdenes en las oportunidades de vender con la富補idura o por las organización de comerciales en las funciones con el que además es de alza de que vamos a desplazar la tarjeta y el que es el único motivo por el que el precio puede moverse al alza causa y efecto vale causa y efecto pues la causa en este caso la observamos en estos granos vale estas zonas de equilibrio rango causa acumulación vale efecto efecto perdón de tendencia cisto es muy sencillo muy visual es un concepto muy claro de ver para cada efecto que serían las tendencias artistas vale primero antes de ir al género y ver cómo se hizo el género o el verdadero al género Roberto lo que tienes que ver cómo considerarse un argumento sobre el género o el género pero es un rango que sería la idea de la parte superior del género o rango para que casas en estos granos digamos que en esto no tienes mucha 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 palencia o como estaba mirada se produce la parte superior de los géneros y entonces ahora se ha achar algo que tiene en contra de El mercado no siempre se desarrolla de la misma manera, es imposible. Para que el mercado desarrolle dos estructuras exactamente iguales, tienen que estar en ese mismo momento los mismos operadores, cosa que es muy difícil, que es prácticamente imposible, pero es que además tienen que comportarse de la misma manera en la que se comportaron previamente. O sea, tienen que estar los mismos operadores y comportarse de la misma manera, para que la estructura, esa estructura esquemática, robótica, que muchas veces detectamos porque el mercado no se mueve así, el Selling Climax, el ARLST, el no sé qué, el no sé cuántas, no es así. Así que porque como uno de los miembros que cuando lo veáis ahí, no es tan exagerada, que eso sea una entrada a valores talentosos y movimientos que normalmente no se informe como unzel que hay. Si los miembros y de las sentencias элемentarios, el mercado no tendríamos que copiar esos miembros que nosotros creemos que antes Kouur esta. que se produce un cambio de carácter vale en el que mercado pasa de un estado tendencial un estado tendencial a un estado de lateralización esa es la primera dinámica que hay perdón que entender vale que pasamos a la fase a donde se produce esa parada a mí me da igual que aquí se vea perfecto el selling climas en la rlst o el selling as option como yo propuse me da igual o sea lo relevante es que en este punto vale cierta lateralización y que el mercado ha pasado por aquí y que ha parado el momentum bajista vale esta es la dinámica relevante no las etiquetas ni ese tipo de cosas las etiquetas únicamente sirve para saber dónde nos encontramos vale para saber en qué contexto estamos a mí lo que me interesa es que se ha parado vale ya está me da igual el proceso de la tecla a mí lo que pasó es que la Columbia es un normal que tiene que ver el sistema en cada elemento de la universidad para verse que loasma por por qué como un proyecto que tiene se hace para que los operadores tienen valoraciones más altas es cuando empiezan a intercambiar stock entre ellos vamos a ver vamos a derrubar a ver derrumbar perdón otro mito de manos fuertes manos no existe en los mercados de hoy con el volumen que se mueve es totalmente ingenuo hablar de retails y de no somos nada o sea es una pelea entre ellos cualquier movimiento del precio tiene una institución comprando y otra vendiendo vale hilando un poquito con lo que hemos comentado antes de la hora de fuerte demanda que por cada comprador hay un vendedor es un comprador profesional contra un vendedor profesional vale olvidarse eso de que es el comprador profesional contra el vendedor mal informado o no profesional eso es mentira son los dos profesionales son mercados que mueven millones de contratos operados al día es imposible que todos los retails del mundo tengan la capacidad ni siquiera de suponer nada vale entonces no han ido por mi esto van ido que no que no somos nada no somos nada para ellos vale perdona que te interrumpa y además hay un autor que tú nombraste hace unas semanas muy famoso que hablaba justamente esta cuestión si es es al brooks porque no haya leído sobre él pues aconsejo que vea alguno de sus tres o cuatro libros que tiene porque lo adapta muy bien a lo que es la dinámica del ecosistema de trading de hoy en día vale y no son libros relativamente modernos son libros del 2009 2010 a uno de los tres libros de diseños de usuarios de este modelo 50% el momento lo ha metido de la visión del contexto en el año 500 se veía una velocidad muy solo toda la ventaja del día que es distintos porque todo el caso del proceso se queda en un cuadro profesional y que es el deporte que es su responsabilidad hay que hacer son reservados a los tres libros de un tipo de diapositivo que es muy importante y con el năm que es el de diseños del limón no son urgen porque el nivel de diseños de mercado es el concepto de ese marco vamos a continuar con el tema de las fases porque son relevantes la dinámica del precio vale que comúnmente se desarrolla antes de comenzar vale acumulación o causa y continuación de ese movimiento acumulativo este evento es el relevante de todos vale el que siempre estamos buscando vale liquidez liquidez búsqueda de liquidez ruptura vale aquí nos hacen pensar que se van y para abajo activan y por eso ya se van y va a suceder los vendidos y suerte a menos esas que no son de una forma acaba que la dinámica es un desequilibrio un desequilibrio un desequilibrio y un desequilibrio también está el desequilibrio y un desequilibrio que viene este un desequilibrio que viene de recuperación de la venta y lo que tiene un desequilibrio que se ha hablado un desequilibrio que se mantiene una venta y lo que ha contenido que la venta es de ν iu de la venta es de que tiene que mejor que no importa que la venta no es lo que se puede hacer con este modelo de valor que tenemos que hacer y ya lo podemos ver a este ejemplo que corresponde a otra vez os dice que en un mes a partir de la venta que tiene la venta la venta y la venta de la venta las ventas y las ventas de la venta del rojo y se va a generar una venta venta y una venta de la venta de la venta de la venta del coche si no se va a necesitar y si no se va a ver que el precio final se encuentra ahí arriba por ley es forza resultado por ley es resultado que ha pasado aquí porque este volumen se puede denominar se puede hacer una reducción a lo simple y pensar en él como un volumen lo que es un volumen por el precio final es de ahí arriba y el precio se encuentra por encima podemos asumir todo el volumen visto abajo como comprador vale volumen que está apoyando ese movimiento artista luego el tema de fuerza resultado pues sí es verdad que yo tengo por ejemplo en el libro tengo una tabla hecha con un montón de variantes que tiene la hora de poder analizar el valor de la venta 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 de poder utilizar pues esa ley no tanto a la hora de encarar un nivel operativo interesante a la hora de ver cómo el precio se desplaza con o sin movimiento a la hora de analizar el indicador de las ondas de waste en definitiva tiene siendo siempre la misma la misma el mismo principio vale de que los volúmenes altos queremos que vayan acompañados por esos movimientos impulsivos o al revés que los movimientos impulsivos los movimientos de intencionalidad principalmente vamos a estar buscando que vayan acompañados con un volumen alto y que por el contrario que los movimientos de correctivos que vayan acompañados en este caso por un volumen en decremento esa es el principal la principal accepción que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar todo lo que tiene que ver con la ley de esfuerzo resultado vale vamos a continuar y vamos a presentar la teoría de la subasta que muchos pues la conoceréis vale inicialmente fueron fueron unas ideas desarrolladas por peter sting mal y james dalton vale en los años 80 cuando cuando el cebot fijaos sting mayer fue un trader que yo va a ser el directivo del cebot le encomendaron de cierta continuación ya que ha desarrollado el mercado descompwohlazo y las de cruces moría que no vamos a explicar el verего bent ol conservador que tiene que ver compliqué importar pero a la misma entonces definitivamente bueno cuando los movimientos de visión dicen artes 팔 pues lasظar el vercibismo cuando los動ений guarda de que no esları aquí pues las 1 hasta el 1 de restoration bueno tiempo si un resultado se interりponde 상se de los activos aquí que realmente supone que el deseo lo que sirve es producir el operativo y como si no es la eficiencia participantes negociando cómodamente igual al rango vale ineficiencia participantes difieren la valoración del activo y es lo que se representa sobre gráfico como una tendencia vale que es justo lo que vemos aquí eficiencia rango participantes intercambiando stock forma cómoda ineficiencia ineficiencia más adelante vamos a empezar a detallar lo que sucede ahí vale de nuevo el mercado eficiente generando esa negociación cómodamente entre compradores y vendedores generando valor vale ineficiencia al final tanto las ideas de wake of que hace 80 a 100 años que las promulgó como estos principios de más modernos no podríamos de alguna manera propuestos relacionados a los ídolos y el yo creo en el principio al principio de la fracción del año de meio del año cada año y en una dos contextos que en el año deica esto es un valor que más poco de la fracción en el año de la fracción que hay que hablar que hay que ver con el señor 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 que es un punto de vista negativo y por el punto de vista por el valor se va dando una zona de equilibrio que va a buscar otra sólo el precio se va dentro de una zona de equilibrio la impunidad la opción de la opción creo que 궁금amente el precio por mi producto no el precio se va con mucha no son igual pregunto independientemente del nombre son los mismos que luego nace nada más que criticar las etiquetas qué pasa el equilibrio si vale pero acumulación no desequilibrio si vale pero tendencia no por el hecho de machacar constantemente a todo lo que tenga que ver con el análisis técnico ahora es un poco objetivo vamos a tener un poco de dos delos de frente vamos a utilizar sentido común y alejándose de las tonterías de talibanes que no llega ningún lado vale tendencias que revelar el origen de la inflación de los vendedores y la inversión de los vendedores y de los vendedores de los vendedores el mercado se mueve continuamente entre zonas de equilibrio mediante movimientos tendenciales dicho desequilibrio se iniciarán cuando el sentimiento de mercado tanto de compradores como de vendedores sobre el valor actual difieran vale esto es ya en este caso a favor de los vendedores lo que pasa aquí será determinante para ver si continuará ese movimiento bajista vale o si reingresará de nuevo a la zona de equilibrio las herramientas que nos ofrece la metodología white koff que nos ofrece la metodología white koff que nos ofrece la metodología y la metodología y la metodología que nos ofrece en esto que hace la metodología y la metodología es una bala que no haremos tornas de proudly en el norte para que nos ofrece la metodología entre nosotros muy desprende que nos ofrezca la metodología vamos a ver el precio pues aquí al resto aquí vamos a hacer los propios Ferrigo de oro y de nuevo vamos a ver muy bien las enormes de las rutas que nos ofrece pero aquí están podemos crecer lo que está de acuerdo es porque es que lo que se va a dar y lo que acontece el precio posteriormente y en base a eso vamos a vamos a vamos a lanzar escenarios con una mayor o menor probabilidad no se trata de etiquetas se trata de la dinámica del precio de cómo reacciona el mercado cuando se produce un descubrimiento del precio un desequilibrio vale pero cómo reacciona el precio después y luego donde haremos un poquito más en el tema de las de las re etiquetas de los esquemas fallidos y demás también muy interesante un poco de la mano de todo esto vale he preparado un pequeño un pequeño esquema para que todavía sea un poquito más visual esta idea vale el mercado está evaluando continuamente toda información que va llegando vale punto número uno evaluación continua de la manager vale y en los años que se presentan ellos los comprar columnas y China pues bueno el mercado está continuamente asumiendo una información ya sean eventos fundamentales que suceden ya sea también nueva información desde el punto de vista de nuevos casamiento de órdenes yo no tengo ni idea de eventos macroeconómicos pero yo sé lo que está sucediendo a nivel el casamiento cruce de órdenes de los participantes en base a esa nueva información esto es lo que tenemos que evaluar como operadores bajo este tipo de principios vale de equilibrio ineficiencia desequilibrio y demás vale hay algún cambio en la valoración de los participantes en base a esa nueva información y el precio cotizando cómodamente en este rango de precio nosotros evaluamos continuamente cómo se están comportando los participantes hay un cambio de valoración en la percepción del valor de este activo no pues continuamos igual hay un cambio no continuamos igual hasta que lo sucede esto qué pasa ahí ahí había un cambio en la valoración vale alguien considera que el precio debería ir a visitar esos niveles algún cambio si desequilibrio si la percepción del valor cambia se producen desequilibrio la reacción ahora de los participantes a esos nuevos niveles explorados determinará su aceptación o no vale es el momento de visitar la parte derecha desequilibrio cómo reaccionan los participantes a ese desequilibrio hay aceptación hoy rechazo que diríais qué pasa en este desequilibrio es un desequilibrio es un desequilibrio vale igual que éste nueve formación llega nada equilibrio llega nada no cambia no cambia no cambia llega a este punto la condición del mercado cambia el precio se ve obligado a negociar a niveles inferiores desequilibrio vale pero qué pasa es aceptado o es rechazado por lo que sea el precio no está cómodo cotizando en esta zona y obligatoriamente se ve reingresado al área de valor previa vale simple que esto es un desequilibrio es un desequilibrio es un desequilibrio en el régimen de la que pueda pasar el efecto del tamaño de los participantes al que pueda pasar el objetivo de la que pueda pasar con tu formación o de la que hay que ocurrir en los participantes como el presidente del mercado tendrá algo más importante de las que usamos a negociación de las que estabilidad existe en los participantes hay que optar en los participantes no se lo va a ver pero te da una declaración de la que crees que ya sea lo otro que está 생 Wisungu, que? En ese caso es aquí eladomo. Esto habría融ur resultado, en ese caso para ustedes se tiene de valor a los demás. 이렇게 en este caso. nós vamos a consultar con el maximo adicional hay ahora que fish lo que ocurre en este punto en este punto desequilibrio vale veis esa incapacidad a volver a la zona de valor esto lo que estamos buscando cuando sucede una ruptura vale sacudida que sucede en reingreso ruptura que sucede valor generación de nuevo valor vale el precio por lo que sea ha abandonado dicha zona considera que el valor más justo está en niveles de precio más arriba y comienza a cotizar cómodamente en esta nueva zona vale nueva zona de equilibrio nueva zona de valor todos los agentes económicos operando en esa zona están contentos fijar la importancia cuando digo desde el punto de vista más puro análisis técnico que no nada de los agentes bonitos que el t kommun un Fitness a negativo de mercado de mercado uniscente sub называется reingresa un elemento tiene aquí vale vale vamos a verlo va afer mirad por Carrie Windows en esta barra de valor por ver completo la otra c Fedof adapta 200 de médica distribuido y ver el precio no amante no se ve solo un cambio con los agentes y observen bet cultural.com 것이 voraz que va a sercen Eis como ganadores y ya lo de nuevo lo que sucede aquí vale porque es una continua evaluación acordaros del esquema evaluación continua de la reformación entonces vamos a ver cómo se va a pasar con la orden de la información de los operativos y los operativos no van a tener en cuenta que si se va a pasar un precio alcanza esa zona y lo que va a pasar cuando alcance esa zona si la alcanza yo sé que son mis zonas operativas a tener en cuenta pero yo no sé cómo va cómo van a valorar los participantes que están operando en ese momento esta nueva información que va llegando yo sé que aquí están en equilibrio pero qué sucederá ahí no lo no sé entonces claro fallar etiquetas y fallar el planteamientos porque no tengo bola de cristal todavía desafortunadamente lo veis lógico sea sensato pensar que si en el mercado ss es un es un mercado que opera una ingente cantidad de volumen que todos los participantes están interpretando ese casamiento de órdenes de cada uno con sus valoraciones cada uno con sus algoritmos es una opción de de valor en ese punto ya estoy en condición de suponer vale que esto es una sacudida pero en este punto vale en este punto cuando veo que el precio ha sido rechazado en este punto ya no sé si es una sacudida vale lo digo también vale 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 entonces en este punto cuando ya ha visto que el precio ha sido rechazado a caer pues estoy en posición de por lo menos de desde un punto de vista más objetivo afirmar que se ha rechazado estos niveles de precio vale lo que no sucede aquí aquí pero no sé si esa es la de la relación es la de la relación y no sé si desea rechazar por algún punto de vista más objetivo afirmar que se ha rechazado estos niveles de precio vale lo que no sucede aquí en el punto de vista no en este punto porque voy a estar operando pensando en la sacudida sin tener en cuenta nada más es imposible tú aquí no puedes estar haciendo nada si acaso tiene que estar haciendo es gestión si tienes alguna posición abierta porque porque puede pasar esto porque puede darse equilibrio o puede pasar esto no puede devolverse entonces en ese punto la única acción que hay que hacer es gestión de la posición si estás abierto vale simple quedaros con esos con esos conceptos vamos a continuar este esquema es muy interesante sacarle pantallazo si queréis luego pasó el archivo que queráis pero esto es un valor incalculable creo de la zona de valor y zona de rechazo imaginaos vale un conjunto de casas un barrio cierto barrio de cierta localidad vale donde compradores y vendedores están intercambiando pues estas casas que es de lo que los mercados y con los mercados de los mercados está Cypherán pues un aumento de dinero vale supongamos que este es el número de millones explotados por ver que si no vale de todo por eso si no hay comparación no será súper fácil no hay nada sin duda vale vale valeuu si yo habéis dado cuenta en vuestro grupo amigos por ejemplo a que nadie ha comprado en el máximo desde el 2008 nadie ha comprado aquí nadie yo no es una cosa que me asombra compradores y vendedores rango de precios imaginaos que sucede una catástrofe que inunda por ejemplo esa barriada o que se apruebe algún tipo de políticas que sean negativas para y que empeoren la calidad de sus habitantes de esta organización que va a hacer el precio en base a esto se compreendo el asesor al torneo de la zona 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 y que la valoración de estos activos en particular disminuya iba a hacer caer el precio no es sólo el precio que no es lo que está el precio que se va a hacer es que el precio de de la subasta la teoría de la oferta demanda para que lo entendáis vale es un concepto muy claro y hasta que no se arregle esto este desequilibrio hasta que no se arregle es imposible que el precio vuelva a subir se va a mantener aquí en equilibrio vale si eres el tonto como yo vamos a comprar perdón alto y si eres el listo vas a comparar bajo vale 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 en el mercado 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 de esta organización de estas viviendas se han arreglado vale se han arreglado entonces lo que antes estaba cotizando entre 120 y 100 mil pues ahora desequilibrio vuelve a su precio y fijaos en esto otra idea muy interesante para abordar también con esas construcciones no pues las herramientas para delante자� Arkansas sea obviamente beds con las ventas se aplica cerradas y quedan sin usar la venta o cualquier qué iets es creador de esta larga pues ya cuando viene una venta de las ventas hay que ver más de alto esté 端 y lo que society se trae y me baja temperament y quedan con la venta de las ventas de los ingresos pueden aumentar este claro desasilianaמשes pues entonces veréis esto lo que más va a difundir ese tiempo기가 disponible en esta zona acá está muy importante pues también lo que os gusta de la zona de la zona del dólar no va a haber que encontrar el valor de la zona de la zona que esto es más reciente que esto y que por tanto esto representa mejor la valoración que esto sería más lógico pensar entonces que lo más normal es que cuando se produzca este desequilibrio si se produce va a ir a visitar la antigua zona de valor más inmediata que se ha producido en el tiempo como lo veis el viable o no obviamente aquí vamos a encontrar un volumen es normal que a lo mejor se produzca alguna parada porque pues si dejamos que es una piedra en el camino vale pero si obviamos eso si estamos en este punto dónde está la zona de valor más inmediata a la izquierda esto no sería descabellado entonces pensar que lo más probable es que el precio vaya directamente a esta zona porque es es la que más se adecua a la información más actual vale otra idea que vale miles de euros más importante lo que está pasando en el precio ahora mismo ese punto con este punto en el que sea y lo segundo más importante es lo que ha pasado después pero después lo más inmediato después extrapolándolo a niveles de zonas de negociación la más importante es esto vale y la segunda zona de negociación más importante es esta vale no es la del 2004 porque la información que hay en 2004 vale tiene poco o nada que ver con la que hay en el 2020 cogeis cogemos el concepto es fácil de entender y es yo creo que brutal no pasó cuando cuando estáis vendiendo con el cambio pues no se hace unnegociación y se hace un autodidactivo y se hace un operativo que la información que dice que sigue siendo la normativa y la comparación que se hace de hacer un mercado, que no se hace de hacer un mercado en el tipo de negociación lo que hace si poco más de cuánta del asunto de que todo el objetivo del objetivo de esto ya es y no me va a encantar porque yo lo que мне gustaría decir yo es que no me puede hablar de ese argumento para que se ve muy fuerte y que no le va a convencer no le va es un poco más complejo de explicar la sección también muy interesante con las etiquetas y esquemas fallidos en base a todo lo que estamos hablando de la nueva información vamos a ver con las etiquetas y esquemas fallidos en base a todo lo que estamos hablando de la nueva información vamos a ver en base a todo eso cómo queréis cómo queréis plantear un escenario y que se cumpla sí o sí así de esta manera por ejemplo es imposible sin cada zona operativa va a pasar algo relevante es imposible que puedas plantear esto vale esto un poco echándole la bronca a los operadores wake of que estando aquí estando aquí el precio vale ya me hacen esto esto ya es así es imposible pero cómo se te puede pasar por la que imaginación tienes no sea es impresionante y por qué has hecho esto para que no se puede pasar por la zona de valor vale pues la zona operativa están claras por arriba y por abajo vale entorno de completa incertidumbre flujo constante de nueva información la zona operativa no puede pasar en base a los efectos que los operadores ocupan en base de sürp efe que la zona zona de cómo expresan esos rígenos en base a cualquier caso que está en base de la zona y eso los correos report собa lauran dificultad que se ampliasmente la Hay dos centros de lumartes que es una característica para que no sepa de los temas acumulativos veo sacudida veo test vale y ya voy a proponer este movimiento pero mi capacidad imaginativa se termina aquí o sea no puedo proponer nada más allá vale esto son algunas las generadas bajas en tiempo de duplicar roar erhö gibt ya y se reciende ver да vamos a ver que esto se world de mid средas de prácticas de burles en este sector deopard su張 y vuestra mujeres es uno de los artes de compadre órdenes del mundo y lo están pensando así lo de которые tiene planea claro dónde se le van y le van a buscar algún tipo de test vale el web y continuación alcista pero por qué porque vengo de esto vale este evento me ha asesgado direccionalmente a buscar a continuación alcista posible sprint ruptura alcista test valentes y continuación pero ya está que va a pasar aquí si es que nadie lo sabe yo sé que si estoy comprado es zona de gestión porque puede pasar esto yo sé que es zona operativa eso que es zona donde nueva información va a llegar vale en este caso en esta búsqueda de liquidez vamos a ver si el precio de la acepta vale si la acepta si no se produce ese reingreso ya ha comentado sino que se produce aceptación a la zona para continuar o si se rechaza como ahí vale zona operativa llegada de una información aceptación o rechazo es lo que tenemos que evaluar claro que cambio las etiquetas porque en este punto sin saber lo que va a pasar aquí para mí estar sacudida bajista es el sprint vale y creo que aquí cambió la etiqueta viendo ya posteriormente todo eso pero en este punto esto para mí es el de la ley de la gente limitada que va a pasar aquí desafortunadamente con colímpicidad lo que va a pasar aquí más información es dejar el acuerdo del mercado por lo que queda aquí y creo que aquí está que este punto necesariamente es el que puede dar un pollo dentro del mercado porque tiene el mercado actual de los operadores que están apoyando el movimiento actual vale aquí han comprado no si tú te encuentras que hay en este punto ves sacudida por abajo vale rechazo a cotizar a sus nuevos niveles del precio es objetivo decir que han comprado pero qué intención tienen los participantes que han comprado aquí van a aguantar esta resistencia y van a continuar van a seguir entrando agresivamente apoyando esa posición o van a cerrar aquí todo porque esos pensáis que sólo hay un tipo de operador y ya está colocado a la zona de la zona de la zona muy grande porque hay mucha importancia este es un lugar real o sea en esta zona de liquidez y los de la zona de los que tienen un mercado y que se vedan los encuentros y el precio es un lugar que son los que cuentan por eso si no se pueda que la zona de la zona de la zona que tiene un lugar que esto podamos hacer es que en esta zona que tengan un mercado de digitales pero es que no se puede vender a los empresas que se pueden y que si estamos comprados amigos tienes que proteger tomar beneficios pero si estás comprado aquí apostar a que va a pasar esto que sería apostar y utilizado una buena palabra un buen término esto no tiene sentido el escenario más probable si es este vale en vista de que venimos de esa sacudida pero yo no sé ciertamente lo que va a pasar entonces lo más normal sería protegerte note esto que hay una buenaENA en el fondo your media Scottish vea un poco más alto desarrollo por ejemplo también entra a los ejes que por decir además no lo que se contiene fue su rocketsISHIES donde se muestra más profundo todo lo que va a ser es principalmente para que esta anterior un plan no puede decir que tomamos en cierto removing una furgoneta de iku bothuvre para separadamente y a lo mejor si vas osela con aquello se contesta con aquello de que no sabemos cómo el mercado puede reaccionar esa nueva información hay que operar hay que trabajar en base a eso vale luego muy interesante también no sabemos si pueden intervenir operadores con una mayor capacidad vale como digo hay operadores intra diarios que a lo mejor están buscando este recorrido pero a lo mejor hay operadores que no pueden tener que operar operadores de más largo plazo operadores institucionales mucho más fuertes que quien ha comprado ahí y que aunque éste tenga intención de seguir el movimiento hacia arriba vale de seguir apoyando el movimiento a lo mejor llega esta gran ballena de aquí y dice dónde vas para abajo y te lo tira todo o sea fijar lo complejo que es no es re etiquetas ni no re etiquetas ni esquemas fallidos y no fallidos es un poco para esto esto es un poco para que entendáis la dinámica del movimiento la naturaleza del mercado al que ha comprado aquí puede que tenga valoración aquí vale pero éste tiene una capacidad llega a tal punto que hay un operador mucho más gigante que éste vale no os penséis que todos los grandes operadores que todos los operadores institucionales ganan lo podrán hacer de forma recurrente en el tiempo pero no todos ganan en todas las operaciones vale entonces qué pasa porque puede aparecer esta gran ballena dice aquí vendo todo vale y lo está todo para atrás entonces tú te crees que tú con tus dos líneas y tus escenarios ya está no evaluación de la nueva información en todo momento vale que te aporta la metodología huecos porque sé que es la estructura que tenemos sé que es zona operativa sé que es una clave que es una zona de equilibrio zona de equilibrio está intentando abandonar la zona de equilibrio sé que ahí va a llegar no hay información nuevos operadores nuevos cruces de órdenes vale no tiene que ver con una media móvil ni con un fibonacci ni con un nada vale algunos no quieren siguen despreciando la metodología porque tiene nombres muy antiguos pues bueno chico yo qué quieres que te diga yo te lo puedo vender como quieras pero si al final si una persona no entra por no salir es imposible discutir y argumentar le nada hay que tener mente abierta qué pasa que los principios de acumulación y distribuciones de metodología huecos son menos válidos que las zonas de valor pero si es lo mismo que estamos hablando lo que pasa es que nos gusta hablar por hablar y tenemos un desconocimiento muy profundo muchas veces de las cosas yo cuando no conozco algo me me pongo a apoyar y me lo estudio si de verdad me interesa pero tú cómo te pones a hablar si no tienes ni la paja o la idea de lo que es pasa que esto claro esto es muy criticable las etiquetas en no sé qué de las tonterías claro pero porque la gente tampoco es inteligente y se pierden esas cosas no te pierdas en las etiquetas que no valen para nada tú quédate con las dinámicas del precio con las zonas operativas no vale los principios que pase aquí sé que va a pasar algo que pasa aquí sé que va a pasar algo como sigue de hacer algo protejo mi posición que vale el contexto que me dice sacudar esa Harper oída perdón ropa y continuación pues está buscando el test pero si no aparece parece me cambio la chaqueta y qué significa que tenga me la chaqueta quería buscar el corto porque esto es probable que sea una sacudida en vez de una ruptura efectiva vale no reingreso quiero que no reingrese y si reingresa esto es un rechazo no se ha aceptado esto no estos nuevos niveles de precio entonces lo más probable que es para abajo vale esto está para hablar pues mucho bueno vamos a vamos a ir rápido porque si no se va a hacer eterno por un profile esta herramienta coge los los datos de los datos del volumen vale y los y los gráficas según los niveles del precio qué diferencia hay con el volumen clásico volumen clásico pues bueno si veis son esas líneas más grises esa vara grises obviar los números y obviar el eso porque es el delta y no es no es relevante ahora mismo hay mucha gente que dice no es lo mismo yo viendo el viendo una vela de volumen te dice que el volumen en tiempo es imposible yo aquí veo el volumen vale esa barra gris el volumen profeta dice cómo se ha distribuido ese volumen por niveles de precio vale otra cosa es que tú necesites esa información o no que la considera relevante o no para tu operativa vale eso es o no que la considera relevante o no para tu operativa vale eso es perfecto yo no te voy a discutir que tú pues si no la menor en el volumen es importante el volumen por ejemplo por ejemplo si no es una alta o una alta 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 de volumen vale también no vale decir todos los otros 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 aquí no es bastante en el valor de que es de la forma que la de la medio de la línea es un valor que la de la línea es un valor que así estábamos y aquí ya estábamos al final no es que nos va a ir a la base de la línea de marca por favor voy a decir que a mí me dio tiempo de estar en la misma actividad que yo me diré con esta interpretación en este caso no sé si me hay un vídeo del video que se puede hacer y se puede hacer algo con el nuevo tiempo que sea muy importante que yo le voy a ver a ponerlo si tienes que ver una información que hace un tiempo y es que siempre es que está disponible no hay que ver una información en 매leada ni sólo lo que se hace es que no hay nada ni por un porfine igual con esto ni lo otro no hay nada cada uno tendrá que hacer un ejercicio de pues eso una búsqueda del sentido de su operativa y determinar qué es lo que le vale que lo bueno con mi punto de vista aquí es intentar divulgar mi manera con la que yo pero los mercados por si os puede añadir algún tipo de herramienta a vuestra caja de herramientas que al final definitiva es eso cada trader tiene su caja de herramientas y él decidirá si lo que la película no tiene o no es cierto algo que yo le he interpretado si te lo pongo un producto de concepto que es el precio de venta por si no es el efecto en orden el precio de venta y el precio de venta por si no loain y el precio de venta por si no es en los opciones de venta por si no no que lo tiene mucho problema con ello entonces y el volumen por file con el poco aquí y el volumen por file pues a lo mejor te lo deja aquí que sea aquí porque en esta zona se ha operado más volumen entonces muchas veces algunas serán iguales confluirán y otras veces diferirán pero bueno eso es pues cada uno que determine si las variables precio tiempo precio volumen les es más beneficiosa que la otra muestra nivel el interés por niveles de precio vale ya hemos comentado y pues esto coge los principios de la teoría de la subasta y lo representa sobre gráfico zona aceptación y rechazo vale así a que es el volumen operado esto mejor lo vamos a ver un poquito más más adelante y todo lo que no sea ese gran volumen pues sería cierto rechazo vale aceptación y rechazo vamos a continuar así lo podemos ver más adelante vamos a ver la composición la anatomía del volumen profesional entonces vamos a ver que es un sobre general eso vale hemos dei integración y he elevado elγάvel pero también vamos ver o no en mente decir cualquier Nature valeòng por al principio okei por ini Russia entonces los vacíos vale el primer método vale siempre parece que el día y entonces es deoka a todos los vídeos por piquel enweich aspectos que va a estar en la arena de F emperación tan bastante bens rojo que si el quindi absurde una de los datos el valor en este caso es el valor que no tiene en constante en constante equilibrio la cosa que no tendría sentido que datos vemos dentro de dentro del perfil por lo más llamativo es la zona de valor que representa el 68 punto dos casi el 70% de todo el volumen operado de valor vale entre ellas dos casi el 70 por ciento del volumen además observamos el vipoc por un volumen por control que es el nivel de volumen más operado de toda de todo el perfil tipo de perfil tenemos el de una sesión vale de una jornada normal tenemos también perfiles manuales tipo rango que tú seleccionas el rango que quieres tirar el perfil y perfil tipo composite vale que también puedes seleccionar un rango fijo de tiempo ya sea la última semana el último mes el último año el que sea hay también el composite de tipo variable que te muestra lo que hay ubicado en el gráfico de de la derecha izquierda vale por ejemplo en trading view el composite que ofrece es variable vale quiere decir que tú mueves el gráfico y el perfil vale el perfil de la derecha cambia los máximos y mínimos vale high low sería el alto y el bajo de esa sesión o de ese pues de ese periodo si la ventaja de los máximos y los количеos son los niveles de inversión de la interacción es decir que en el valor que esto sería el efecto de la ventaja de Dime triunfante está el resultado de la ventaja y el valor que sería el nivel de la ventaja del precio de g�as más o menos que el valor que la ventaja del precio es el valor que está digamos que un valor que es igual para que esto no tendría que ser un valor de las ventajas y el valor de la ventaja de la ventaja de la ventaja de este manera el valor que es el valor que y aquí tendríamos lo mismo tendríamos toda esta zona de negociación en el centro poca negociación por arriba y poca negociación por abajo vale su poca idea para que para que entendáis cómo se representa esto vale además de este tipo de perfiles además intradiarios de operativa de más corto plazo de operativa de más corto plazo de operativa de más corto plazo podemos identificar pues otras herramientas como es el high volume o low volume off que serían las zonas de alta y baja negociación vale high volume off representan zonas donde antiguamente compradores y vendedores han estado cómodos operando vale como vemos se observa en el perfil del compost hay como un pico vale son picos y en definitiva son rangos vale de negociación vale vemos los picos rangos de negociación picos de volumen y rango negociación vale esto es muy sencillo por otro lado también tenemos los nodos de bajo volumen si observáis es exactamente el mismo gráfico vale exactamente el mismo gráfico en este caso los nodos de bajo volumen pues representa se representa en el gráfico como valles vale son los valles zonas de rechazo zona donde el precio no ha estado cómodo operando y las atraviesa o gira sobre ellas esto es clave también rápido desplazamiento del precio giro nube al interactuar el precio con estas zonas vale con estos lóbulos no lo puedo hacer de dos maneras o provoca un giro vale o lo atraviesa rápidamente esto es muy interesante también aquí tenemos un nodo de bajo volumen pues vemos cómo ha interacción ha interaccionado con él perdón provocando esos giros hasta que de repente tú vale esta forma también representa un rechazo ese ese rápido desplazamiento es igualmente representativo de rechazo que un giro de opresión vale este rápido desplazamiento es exactamente igual que un giro lo que está haciendo es denotando falta de interés a cotizar en dicha zona muy interesante un montón de herramienta de vitalidad pues vamos a ver desde la zona y de repente estos dos conceptos principios operativos vamos a meternos un poco con con la gracia de cómo podemos utilizar cuatro cositas muy básicas de cómo poder utilizar esta herramienta de por un profile simplemente esto ya vale la asistencia que en un estado de equilibrio donde nueva información entra al mercado y no hace cambiar la condición del mercado vale quiere decir que estamos en un mercado rango vamos a favorecer la sacudida en los extremos vale 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 vamos a operar en reversión buscando ese giro sencillo clásico operativa en rango de toda la vida puede ser perfectamente válido para las estructuras precio viene vale se le inclina es la rlst para que le guste este tipo de cosas y operativa en extremos buscando la reversión en el caso de que el precio abandone cierta zona de valor vale principalmente vamos a estar esperando comprar en un test a dicha área de valor rota buscando la continuación habilidad que luzca esa es la cuestión claro ¿no no lleventud en resistencia? se vuelvan m Solcito voy a poner en weg jullie v intr comenzar é y vamos sanar no no le permitiya este consejo se vuelvan a objects en de layo el precio de la zona de valor vale December no nos hace desequilibro entonces apartado o la corrupción alняciente por lo que estamos muestro desequilibrio aceptación este es el punto que me va a determinar si realmente hay aceptación vale a este abandono a este desequilibrio vale muy interesante otro principio en caso de que el precio abandone la zona de valor y reingrese vale lo más probable es que el precio vaya a recorrer todo el área de valor vale y vaya a visitar en este caso el barrio al low vuelvo a repetir estando dentro fuera me da igual estamos en este punto vemos el perfil de la sesión del día anterior si el precio aquí no logra mantenerse y se mete lo más probable es que vaya a visitar perdón la zona baja del valor zona operativa donde buscar los cortos obviamente el valor hay de igual manera para el escenario de esto ya sea que estamos aquí o que venimos de fuera vale el reingreso a un área de valor me pone en posibilidad de buscar esta operación el extremo opuesto vale quedas con esto dónde voy a buscar este test pues idealmente en el barrio ahora lo aquí vale e idealmente ahí siempre ese no siempre no es que ni siempre y nunca en los mercados no hay siempre son un cas es imposible porque a lo mejor aquí tenemos el big one de la sesión o el big one mensual o el semanal que sea que el precio lo rompe y te hace un test al big one y se va vale no es que no me ha llegado aquí ese sistema no vale pues vale si tú quieres sacar esa conclusión es perfecto aquí nadie va a imponerte ante el sector si tú lo que eres suave pues que lo he hecho así vale lo que es que el precio no va a imponerte ese tipo de precio y que no tiene la función de la persona que tiene efectiva etcétera hay un precio también por lo que se tiene que mirar para ponerla en un corto del número que se llama el valor de tanto de venta del valor que se hace que se da a quien no hay que saber que una función de la manera introducción de la zona de valor y si se produce la el rechazo lo más probable está en que visite de nuevo todo todo que recorra toda la ley de valor vale operativa en rango o por encima del área de valor vale y si se produce la el rechazo lo más probable está en que visite de nuevo todo todo que recorra toda la ley de valor operativa en rango buscando los rechazos vale si se produce la ruptura queremos verificar la aceptación en esa zona vale y en caso de que no se pueda verificar y lo tratemos como rechazo lo más probable que abandone que recorra toda la área de valor vale súper interesante si eres un poco culo inquieto le puedes dar una vuelta a esto y hacer estrategias únicamente con esto vale por volver a repasar porque es muy interesante usos de volumen por file para operadores de estructuras que es lo que a los otros los demás puedes ver cómo es la primera parte de la ley de valor malcomandante que húmedos de valores para que realmente con el teléfono te debo el valor y tu valor acepta del precio pues la segunda parte de valor y los otros agujeros te debo que se ha iniciado un proceso de equilibrio de lateralización una estructura sin saber determinar en este punto si será acumulación o distribución no lo sabemos vale pero el objetivo que es parada del movimiento y lateralización en vez de ya está esto es el objetivo que es parada del movimiento y lateralización en vez de ya está esto es el objetivo que es parada del movimiento y lateralización ya lo decida en la opción a단 de la cual es el objetivo que va a realizar este objetivo y entonces hay que poner una base de capacidad deną inclusión normal vale entonces básicamente nosotros ya Juice que nuestro objetivo de hacer anular de Nam India y entonces hemos tenido al respecto reversos Simplógrafo Nerdy en la primera zona vale y ahí buscaremos si se da el gatillo para la continuación vale tan sencilla en base al principio que hemos comentado antes de que se ha producido un desequilibrio y que la zona primera a buscar ese test de continuación ese web que es ahí y que la zona segunda en caso de que lo quisiera dar sería en el vipoc vamos a ver si es una zona dura de atravesar entonces podría hacer que el precio ruptura test al vipoc y continúe pues podría ser vale y que en vez de en el barrio ahora hay en este caso pues lo hagan el vipoc el web un bp profundo y bueno pues básicamente en el barrio era bien no solo verás lo que pasa al vipoc yo sí es capaz de romper o no es fácil de romper un error entonces el precio puede ser no nos gusta operarlos pero se puede dar si es que lo vemos a diario vale yo en este punto si esto me da así y se queda en el vipoc o la entrada de compradores este punto es muy agresiva o yo ya estoy buscando esto vale a veces te saldrá bien a veces te saldrá mal pero bueno es que esto es la naturaleza de los mercados sencillo pero quedarnos con la utilidad de la herramienta vamos a ver otros ejemplos también con respecto a estructuras para que diga es que no sé si todo el tema de volumen por favor me puede aportar una ventaja más a lo que yo hago con las estructuras los niveles operativos y demás pues yo considero que sí vale fijaos estas dos situaciones esquema aquí sí que se ve relativamente bien los eventos de parada vale la parte de 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 los mercados y que va a ser un valor la función lo más lógico pues esperamos la recuperación de dicho nivel y sobre él buscamos el test el test del sprint el lps etiquetas además pues coincide con el valor del perfil perfil tipo p de continuación aquí fijaos desequilibrio aceptación sin hacer ese test y continuación en este caso es una de las cosas que se han hecho y se han hecho y se han hecho y se han hecho los mercados de ahora que no te engañen que no te enseñen esquemas de libro que también sucede en ojo pero que los mercados son estos cuántas veces no nos quedamos aquí esperando y el mercado se va si nosotros esperando esta ruptura y test pues 100 mil millones de veces y seguirán pasando vale pues esta es la gracia del mercado qué pasa si no tienes estos niveles operativos en cuenta el mercado los mercados y lo que yo he hecho esto también se hace este tema de los mercados y lo que digo que hay partes estaban con esto que si los mercados están aún por cosas no estamos haciendo con esto hay que hablar de estos mercados y el mercado se va a hacer esto se puede segurar cada vez que hay que entrar con esto o sea sin saber si hay que ver que detrás porque el nombre y no hay que ver que el mercado se puede estar muy grande que es un ciclo muy grande y claro que cualquier tipo de equilibrio de las otras cosas que se han obtenido de estos datos ya que se han iniciado en el área de los datos de manera de financiación para que los datos tendremos que ajustar a las dos datos de la línea de valoración lo que es que con él se han acercado al agua y los datos de dónde se calentan los datos que se ha estrenado así que no sea asustado por el caso de la media móvil multipla la distribución de la media móvil es una media móvil al uso entonces pues mira que hubiera tener esto graficado pues te hubiera te hubiera alejado de tomar un posible sprint ahí por el contrario que fue distribución ruptura y fijar las estructuras que más funcionan en test 1 vale 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 la zona de valor la línea donde tengo yo anclada esa línea verde va a buscar la tic test y continuación es necesario utilizar estos niveles y estas herramientas para operar que no que no que no es necesario que claro que no es que no es nada necesario que ya tienes tú que evaluar si te si te merece la pena incorporar esta serie de herramientas vale si el gasto de estrés que te va a provocar es necesario o no es tan simple como eso y con respecto al orden flow igual tienes que evaluar si cada herramienta que a incorporar te merece la pena es necesario que no que no es necesario te añade otra información extra otra capa más de información que si no la tienes no la ves obviamente vale vamos a continuar por ejemplo ya no es necesario que no es necesario que no es necesario pero si te encuentras por debajo por debajo del área de valor del día de ayer cuál va a ser la primera zona operativa en la que tú vas a pasar perdón vamos a estar buscando incorporación en cortos el valor de valor del de valor vale tenemos la ruptura ya me da exactamente igual si si es el mismo día perdón o si es el día siguiente tenemos la ruptura cuál es la zona de continuación bajista así vamos a buscar la parte alta pues vamos a buscar un test para largos donde vamos a estar buscando setes vale ahora lo vale y si queréis afinar más fijaos si queréis hacerlo más todavía para que veáis se me ha ido se ve que no soy un gran dibujante sacudida otro nuevo esquema vale estas son las mejores situaciones cuando tienes identificado un nuevo esquema vale fase a fase b y tienes en fase c la acción del precio que confluye con niveles operativos esto es lo ideal por pura operativa de volumen profile sabemos que es zona vale que es el nivel operativo donde buscar a continuación bajista y por estructura metodología huecos hairdo también vamos a buscar a continuación del permiso de venta de seguridad sea Carmella definitivamente esto es que nosotros lo hemos resultados de 40 másет para�vir con la pintura que el resto es en el venta y en la venta tiene unizefte Ethiopря en torno se que si os fijáis creo que ya está la misma acción del precio está que está exactamente lo mismo aquí tenemos la sesión de ayer qué es esto y esta estructura y esta estructura y esta estructura un poco de una generación de una pequeña planeado él como hasta utilizando esto de dos forma distinta te da prácticamente la misma operativa vale viéndolo tanto como un impulso observándolo tanto como el perfil diario te da la zona operativa por un profile y zona operativa por metodología hueco por operadores de estructuras esta pues yo lo hubiera perdido porque yo me quedo aquí esperando en el nivel en la zona a no ser que aquí observando ya order flow pues se encuentre una entrada agresiva muy fuerte en este caso de vendedores pues voy a estar esperando la visita de esa zona también un ejemplo muy gráfico muy interesante vamos a pasar por último el tema de order flow en lo que yo denominado la problemática del orden flow a mí me sigue pareciendo brutal que haya cursos libros no tanto porque libros hay pocos pero tampoco son muy caros que haya cursos carísimos de miles de euros para que yo he hecho alguno y que no te muestren esto no sabe parece que es que o no han profundizado realmente en ese en ese proceso de casamiento de órdenes no lo saben o no lo quieren encontrar o no sé todo claro orientado a determinar las bondades del orden flow no os engañéis esta herramienta por su propia naturaleza sólo puede ofrecer lo ejecutado en enlace en el bit vale todos los tipos de cruce de órdenes se ejecutan en la sin el beach o sea aparecen perdón en el no lo sabemos esto a fuego no todo lo que aparece en el act son compras agresivas con el objetivo de añadir presión compradora vale ni todo lo que aparece en el bid ventas agresivas con la intención de direccionar a la baja esto es poesía para que para que para que se piensa que sabe flujo de venta de ventas alcanza 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 alislane ya que lo se dice aquí aunque si es un bono que es el mismo que ha de ser un buen para comprarse de ventas y es un buen regar que hay un buen regalo ventas y entonces es un buen regalo con el el médico de la empresa de la empresa que te puede hacer que te pueda gerar la venta de ventas y te pueda dar una venta de ventas ya sea beneficio o pérdida también es un buy market el stop loss de una venta vale y esto para que me interesa pues porque todas las películas que tú te hagas al ver cierta cierto cruces de órdenes donde sea me da igual son esos son puras películas son pura subjetividad que algunos se ríen de la subjetividad que tiene todo lo que será todo lo relacionado con el análisis técnico y demás para mí esto no deja de ser análisis técnico pero bueno esto no es objetivo pues esta herramienta junto el análisis de del dom del libro de órdenes son las herramientas más subjetivas que hay por dios pero claro para llegar a esa conclusión tienes que primero haber hecho tu parte no haber interiorizado todo esto que no todos son compras agresivas con la intención de empujar el precio arriba ni ventas con la intención de buscar de empujar el precio hacia abajo si un buy market se junta con un sell limit vale cabe la posibilidad pregunto de que este buy market provenga del stop loss de una venta y que es el limit provenga de la toma de beneficio de una compra qué pasa con este esto no lo escucho de a incomodo que va la posibilidad de que esto sea así porque estos buy market es el límite pero si os pensais a se parís a pensar el stop loss de una venta vale el stop loss o sea que este tío está fuera del mercado o sea que la toma de beneficio de una compra o sea la toma de beneficio o sea que este tío también está fuera del mercado y esto como me lo vendes y esto apareció en el as vale pero los dos operadores de estos dos están fuera by market con el límite y aquí qué pasa y esto me lo veo es aquí vale y tú ya te montas la película del siglo y me dices que si son compradores atrapados vale que si son que es un proceso de absorción vale que no sé ya la película cada uno que se quiera montar que esto es impresionante o sea la película que donde se quiera montar pues no pues no seguramente seguramente la realidad es que haya un poco de todo vale seguramente haya algún comprador agresivo que tenga intención de absorber todo lo que pueda ir y seguramente también se trate del stop loss de una venta y de la toma de beneficio de una compra sea un poco de todo pero eso de nada mira esto 123 compradores atrapados no tienen ni idea no tienes ni idea como que 123 compradores atrapados para llegar a esta conclusión primero muéstrame esto porque te he hecho el curso de dos mil y pico euros vale y no me has enseñado la naturaleza de la mina la dinámica del casamiento de órdenes que me estás contando de 123 compradores atrapados en la sala se resuelve con los misioneros de motor doble de baile de baile y una segunda parte de la en la parte de la compra del barrio y las compradores falde que no es mejor que se lo expresa que hay alguna cosa que ha hecho con… No, bueno, desde un buen punto de vista del mercado aplaudiente bueno, verdad, eso es la verdad, ¿no? verdad, que no se llevan a esa idea como que no hay que ver la prueba, parler, pues no hay que ver quizás el mágico, que por lo tanto hay que ver si en el mercado en un mercado en un mercado, o bueno, que si llan o eso ya hemos observado, el mercado de un mercado, si no existe ninguno ya si ya no queda nadie ninguno de los dos explícame eso cuando asistáis a clases comunidades salas cursos preguntar esto y así por lo menos sirve todo esto para que mañana me lo copien empiecen a que me copie en teoría que me copien la idea de divulgar esto que les sirva para profundizar y darse cuenta de que esto es así y lo empiecen a enseñar a otros pues mira pues habremos avanzado algo pero estoy todavía por hacer un curso de order flow y que me digan esto es que es impresionante el comprado es atrapado no sé luego si queréis os paso el el archivo y os lo dejo para que le deis una vuelta y lo intentéis razonar o llevará tiempo pero creo que sería lo más lógico si te consideras operador de flow y ya si lo enseñas ya ni te cuento o sea ya si lo enseñas y lo enseñas bien ya ni te cuento veis y lo que a ver si te parece que te parece que el áfame que ahí está todo loco si el áfame que te dicta con él si lo haces un gráfico y te cuento la idea no quiero a través de la opinión o sea siania no quieres a ti te cuento la idea del mejor entonces le voy a ir a ver boba ¿verdad? bueno como me vas a llevar a ver si me voy a bajar entonces vamos a ver a ver si me voy a dar bien entonces con esto de un color sample como me va a comprar el pelo de la mitad de poca y poca en la mitad tiene que ser muy útil como me voy a ver si solo esta parte de la parte de la mitad si te quieres pasar por estructuras pues operas en extremos vale o lo que sucede cuando cuando se puso el test tras ruptura vale me hacer un poquito para atrás para que veamos aquí aquí quiero mirar yo el ordenador de la estructura de la estructura de la estructura t ч y aquí también Putnain y38 del ordenador de oro o no tendría unos recursos en la tal fórmula a ver risas es que si es fuera otro de la mayor arca el ordenador de oro que tiene sounded la que pareceiberal ahora Π pose rumperar el ordenador de oro que al igual que continúa el ordenador de oro que este persona llamaba acá vamos a hallar octavos a la de la zona de valor y su test pues aquí quiero ver quiero mirar yo el order flow no lo quiero mirar aquí ni aquí ni aquí ni aquí ni aquí ni aquí esta es la zona porque te vuelves loco pero la clave está en que tienes un contexto vale que sabes dónde vas a abrir la lupa pues la zona operativa ojo yo estoy enfocando bajo mi lectura de mercado de los principios de la metodología huecos y demás cada uno bajo el contexto bajo las zonas donde considere que es que es determinante de buscar operaciones si uno tira fibonacci si uno tira fibonacci si uno tira fibonacci si uno tira un punto bajo en el momento el sistema y sS y que la zona operativa de 61 8 pues supongo que abrirá el orden flow a mirarlo ahí o yo le aconsejaría que lo abriera ahí vale proponer un ejemplo de utilización bajo otros enfoques vale patrón de giro que queremos ver en ese patrón de giro esto no es el esquema ideal de hecho es de la sesión de ayer la sesión de ayer viernes 22 de mayo lo que sucede ahí es exactamente en la columna del bid vale grandes ejecuciones la columna del bid que no tiene continuación bajista vale y que por el contrario sube y si me voy al al esquema si me voy al esquema veo que la de la columna del bid cabe la posibilidad de que haya compradores pasivos posible absorción con buy limits vale es todo lógica si es que no hace falta interpretar nada más que me sugiere a mí que esto si el precio han entrado en ventas fuertes en ese punto se provoca el desplazamiento del precio si hay operadores que han entrado fuertes aquí vendiendo hace caer al precio si observamos potencial entrada agresiva de vendedores que no hace caer el precio y que por el contrario lateraliza пока como se ha terminado en zonas de guión o se va a pasar el precio del precio del precio del precio bueno por que se les va a funcionar el precio del precio del precio al precio del precio del precio de la situación en un precio inyección de laatura en un precio al precio del precio del precio del precio debe ser confirmada o rechazada por la su siguiente reacción yo a esta entrada agresiva de ventas le quiero le quiero ver que continúa que tiene la capacidad de mover presión abajo el hecho de que no pueda hacerlo ya no es que no pueda hacer lo simple y que la tradice sino que suba me sugiere que son compras limitadas vale muy interesante después de conocer toda la parafernalia desde el bien pues ya estoy sin darme un Iraq pero cada vez ya trabaja el problema de seguridad pero mi bolsa esto podría contar todo en tercer lugar pero esto quiere decir que fue algo muy complicado superado seнетie simplemente tema del problema más theo d brand y cremos y la confirmación por obtendríamos en esta velada ahí tenemos fuerte volumen gran volumen que alcanza zona operativa fuerte negociación no continuidad y para arriba pues entonces una para una idea pero sobre lo que el problema tiene que ver con parte de este plan ya lo que es el monitor en el acedaño de negocios y binu y el mercado de negocios es una relación con proveedores y de valor que en el mercado he tenido los hotéis vemos que en el mercado con el mercado de negocios y aquí tenemos las y aquí está ve la cava a las 11 a las 11 que quiero dejar reflejado que era la continuidad de ese movimiento si venimos de ese posible giro esa posible absorción vale ya nos encontramos en un movimiento direccional al alza patrón de continuidad cómo podemos observar ese patrón de continuidad pues el punto de vista pues una acción que tenga cierto volumen vale cierto volumen gran desplazamiento del precio vale cuanta más de estas huellas tenga mejor volumen desplazamiento del precio y a poder ser que el vipoc no me lo deja arriba vale si me lo deja en esta zona pues perfecto para determinar dicha agrupación como control comprador vale el patrón de continuidad esta acción crearía este control vale que lo que nos sugiere es de nueva entrada agresiva por parte de compradores con la intención de seguir participando de seguir elevando el precio y en caso de que no hayamos sido capaces de entrar en ese patrón de giro pues éste nos puede dejar una nueva oportunidad vale cómo se podría operar esta nueva oportunidad pues a identificar este esta gran esta gran acumulación de negociación en esa zona es decir que los que han comprado aquí han vuelto a aparecer aquí vale y lo que aparece es de nuevo pues una potencial absorción vale una gran negociación en estas zonas aquí vale la en esos niveles bajos del precio un desequilibrio a favor de la operación de la operativa en el en el bid y desplazamiento para arriba entonces si veo absorción no continuidad y desplazamiento hacia arriba pues es una nueva oportunidad operativa perdón para intentar buscar ese largo todo esto en el caso del patrón de continuidad yo sé que lo aconsejo aconsejo esperar primero a la aparición de ese patrón de giro vale tenemos él el patrón de giro no hemos tenido la habilidad para entrar ahí pues esperamos al patrón de continuidad que preferiblemente va a suceder después de este establecimiento del control vale test al control sobre este test pues lo puede representar de diferentes maneras una directamente una nueva entrada de desequilibrio en el ask vale o pues como aparece aquí un nuevo entonces hemos tenido las preguntas y otros a los pinceles del effective y otros que utilizan como tiene que ser laminoso analizando la operación con la operación del control y la operación de los чего que tenemos es que tiene que tener la operación del control de los riesgos 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 y que entonces ya tenemos con todo esto que no te debo eso pues quién te debo eso Y si me quieres contactar en privado o lo que sea, pues bueno, ahí tienes algún medio para buscarme. Y poco más, si hay alguna duda, si queréis la podemos contestar. Si se ha hecho un poco largo, pues lo dejamos para más adelante o algún email o lo que queráis. Vale, Rubén, estoy preguntando a la gente a ver si tiene alguna pregunta porque muchas preguntas han ido en torno de cómo integrar Orderflow con las estructuras y creo que ha quedado bastante claro en la parte final. Te preguntan si agregarás una sección de Orderflow en el libro. Sí, en el libro voy a tratar principalmente de lo visto en este webinar, lo visto en este webinar, pues mucho más en profundidad. Todos los apartados vistos aquí, esto es un poco también en plan presentación para ese nuevo libro, para que veáis cómo lo voy a integrar todo. El tema de Orderflow, como ya se ha visto, voy a seguir siendo bastante crítico, pero si hay cosas que se pueden sacar, cosas interesantes, ya lo he explicado aquí. Hay ciertas situaciones en las que sí nos puede ofrecer una ventaja, pero yo veo necesario que todos conozcamos esa naturaleza de cruces de órdenes. Quedaros tranquilos porque el libro ya lo tengo prácticamente finalizado, tengo que hacer ciertas modificaciones, creación de gráficos y demás, pero ya lo tengo. Aprovecho para recordar que la gente que haya comprado mi primer libro de la metodología huecos en profundidad puede acceder a este nuevo contenido de forma totalmente gratuita. Hasta que publique el nuevo libro, iré entregando de forma así un poco, bueno, con PDFs y demás, todo este contenido. Entonces, el que haya comprado el libro, que me contacte a través de cualquier medio, ¿vale? Y le hago llegar, como digo, este nuevo PDF. Vale, ¿qué más? Bueno, preguntas técnicas, Rubén. Bueno, que esta es interesante. Te están preguntando cuándo vas a sacar el libro, ya lo has dicho un poco. Sí. Bueno, pregunta interesante desde el punto, bueno, ya aquí aprovechando que desde TrenCripto, no solo Rubén, no solo yo, pues sí que tenemos intentado parametrizar algún tipo de entrada, ¿no? Pues teniendo ese Vpoca a favor, teniendo en cuenta esos Vali Area Low, Vali Area High, e integrando un poco las estructuras. Hay varias personas que preguntan cómo se puede emplazar el stop, así hablando un poco a grosso modo, con todas estas herramientas y metodología, ¿no? Así un poco por encima, creo que sería interesante qué puede, por ejemplo, ¿dónde colocaríamos el stop? ¿Cómo lo protegeríamos? Pues al final no vamos a tratar siempre de apoyar. A ver, aquí hay que diferenciar, básicamente, si vas a operar con estas nuevas, por llamarlo de alguna manera, con estas herramientas que analizan también los datos del volumen, o si simplemente vas a seguir operando con acción del precio. Si únicamente vas a operar por estructuras, la zona de potenciales Spring, en el primer libro ya está todo comentado, ¿no? Se puede ubicar el stop loss tanto en la parte de abajo como en la vela gatillo. Si tú consideras que aquí se echa, se da la vela gatillo, pues lo pones allí debajo. Si consideras que la entrada óptima es esta y que la configuración de velas que vas a entrar es esa, pues la pones, la ubicas debajo. Si nos vena a operar con la vela gatillo, entonces, si vamos a ir a comprar unpleo y no es esa, que vamos a enseñar. Si vas a entrar a la vela gatillo, si vamos a entrar a la vela gatillo, pues por ejemplo, vamos a ir a la vela gatillo, Aquí vamos a entrar a ver si, pues sí, pero como podemos ver, aquí vamos a trabajar con la vela gatillo, vale si tenemos que aquí tampoco no tengo todo integrado si tenemos un big web pues vamos a querer que está cualquier operación en compra protegido por debajo de ese big web vale también protegido de zonas de alta negociación vale en definitiva cuanto más niveles operativos tengamos a favor de nuestra idea mejor pero tampoco sus sesiones con eso lo voy a tratar en profundidad como digo en el próximo libro y ya habrá tiempo también de comentar ciertos detalles y luego uno te pregunta cuántos puntos de stop loss eso no hay una cantidad fija de puntos de stop loss tendráis que medir el ratio risk reward en función pues del objetivo que tengáis tenéis que ver si la operación os interesa o no el order flow en velas range bueno se puede utilizar cualquier tipo de vela nosotros estamos familiarizados con con velas temporales porque todas nuestras estructuras y nuestras temporalidades son velas de tiempo yo también he visto gente que utilizaba velas del flow en range y no hay ningún problema vamos es totalmente igual de última no hay ningún tipo de al final si un vela rango 10 pues es que no deja de ser algo muy parecido a velas de 5 minutos por ejemplo o sea que es que no tampoco consideramos que hay una gran diferencia así que no por tener velas de order flow de tiempo de rango vas a ser peor o mejor no no va a ser el elemento diferenciador no no lo creo que no lo vas a encontrar ahí que no quita que pues que alguien siquiera haya encontrado cierta ventaja a la hora de operar con uno u otra configuración me preguntan que cómo conseguir el libro en formato físico para colombia yo he contestado que formato físico a través de amazon se puede sí sí bueno y luego of a of a es otra parametrización de order flow que son propietarios ellos nosotros particularmente utilizamos velas temporales tanto en estructuras clásicas de preso y volumen como honor del flow también of a es igual que la configuración del ranch que es que no es lo que he dicho antes pues tendrás que probar tendrás que ver lo que sabe se adegúa mejor a tu forma de operar eso ya son cuestiones más particulares de cada uno no es quiere decir vas a notar gran diferencia de operar con uno u otro pues hasta que no lo pruebes yo que te voy a decir que no y lo vas a probar y te vas a dar cuenta de que sí y viceversa entonces probarlo otra pregunta que repiten dónde se podría ahondar los principios de la teoría de la subasta y volumen profile hay libros que abordan esto pero ya lo hemos comentado una vez son demasiado poco operativos y son muy densos y dan vueltas a lo mismo y aparte de ellos yo sí como referente tengo de james dalton pero de james dalton profundiza mucho en el market profile clásico que son tpeos de tiempo y nosotros creo que da más tenemos más importancia al volumen no al tiempo que pasa el mercado en una zona exacto al final una cosa más al final quedaros con eso con prácticamente con la diapositiva que puse aquí con respecto a cómo hacer ese razonamiento de evaluación continua de la formación y demás esto es el resumen o sea que tampoco todos los libros esos y todo tal es esto que el precio se mueve entre zonas de equilibrio a través atravesando zonas de desequilibrio y que acepte rechaza y ya está o sea que yo creo que todo lo interesante lo importante lo vamos a tener en el libro que voy a hacer vale otra pregunta insistentes algunos indicador de big trades perfecto pues es que no sabemos el origen de esos big trades si es que de verdad te ofrece una ventaja marronar el gráfico con eso a lo mejor sí no sé pero yo creo que es suficiente con ver una alta negociación vale la que sea donde sea y ver cómo el precio ha reaccionado a eso ya está si es que tú vas a ver una gran negociación en el bid a ver vamos a ver esto seguramente seguramente sean big trades seguramente sean big trades interesante de los big trades es si por ejemplo se producen roturas no claras de una zona de equilibrio rompiendo esa oferta flotante o demanda flotante que haya en un cric o lo que sea claro y luego también si realmente ese big trade no tiene continuación que puede implicar pues que ha llegado un momento de exceso de mercado que la clave al final es la continuación o no de esa acción en concreta aquí tenemos un big trade seguramente no no tengo el time and sell para verificar que eso fuera origen de una única orden pero si es que en verdad es que te tiene que dar exactamente igual si tú al final ves el big trade y ves que el precio sube pues ya está no hace falta ser ingeniero para para intuir que hay posiblemente se haya sorbido vale luego también aquí se confunde la gente porque te pone una persona pone 1 a 100 no olvidemos que lo que me está imponiendo es el nivel de apalancamiento que determinados activos de ccds dan nos pregunta por el ratio risk reward como lógica vamos a intentar buscar un ratio risk reward que sea mayor a 1 porque si vamos incurriendo muchas pérdidas pues nos interesa tener un ratio cuando ganemos ganemos más que cuando perdamos entonces un ratio risk reward como mínimo un 2 a 1 que menos eso es a valorar luego también dependiendo de la condición del mercado si tú quieres comprar aquí es lo que comentaba antes el esto lo vas a poner aquí y esta zona sabes que es sí o sí de gestión porque estamos atravesando zona operativa interesante donde puede haber una gran negociación en contra vale que pueda provocar ese giro tú ya sabes eso entonces aquí sí o sí vas a tener que hacer gestión te merece la pena entrar pues tienes que valorar si te merece la pena mínimo sabes que el stop tiene que ir a brick y ven entonces ya pues depende de lo que tú quieras pero le es importante el hecho de voy a entrar pero como no me ha alcanzado el 11 sabes o sea entro aquí y como aquí no me ha dado el 11 el stop no lo muevo eso es un error porque tú sabes que esto es una zona operativa donde va a pasar algo no sabes que si va a continuar o va a caer pero por el hecho de que por ratio fijo no te ha dado 11 no mueves el stop loss error vale luego aquí comentan un gráfico de tics con la metodología teniendo en cuenta que el gráfico de tics queda completamente distorsionado el tema del volumen o sea que también tenemos que el volumen de manera clásica de manera horizontal y vertical por lo tanto nosotros no nos veréis con gráfico de tics porque el volumen queda distorsionado completamente exacto pierdes esa capa de información con respecto al big web bueno nos preguntan cuál es más importante bueno tenéis que tener en cuenta que no es que haya uno más importante que otros sino que son niveles de equilibrio de distintas temporalidades nosotros de trading cripto tanto rubén como yo que en este caso es el george que no ha dicho nada en el big web que utilizamos es el de la sesión el semanal y el mensual y tienen importancia la que tienen en cada contexto exacto para ver con lupa los del flow pues mira rubén utiliza los del flow en creo que una baja de 15 minutos de 5 minutos dependiendo del activo por si estás operando con nls en cualquier índice pues bueno vamos a abrir pues para gatillos de entrada para confirmar el momento nosotros no vamos a no le vamos a dar mucha importancia un order flow velas de diario de 4h porque hay una distorsión de participantes de condiciones de mercado de contexto por tanto nosotros sólo vamos a aprovecharlo en determinados momentos puntuales por lo tanto yo particularmente que operó el s&p 500 utilizó del flow de 5 y de 30 pero el operativo es el de 5 minutos luego también nos pregunta cuántos time frame utilizamos más o menos rubén y yo tenemos de forma homogénea yo por ejemplo lo que he dicho en un comentario anterior nos gusta hacer un análisis up to down y down to up para conocer toda la película del mercado pues podemos utilizar weekly 4h 8h 30 minutos y 5 minutos no hace falta pero bueno eso no quita que haya gente que opere en un minuto nosotros no es nuestro estilo pero que no es que sea mejor o peor sino cada uno con su propio estilo pero sí que sí que creemos que hay que conocer toda la película que nos está contando el mercado y la película es una película de distintos time frames hay lo interesante es que tú sepas estructuralmente y por contexto donde estás vale si necesitas analizar el gráfico de dos horas y con ese te vale es perfecto y si necesitas el de cuatro horas o el de una semana también es perfecto el caso es que tú sepas estructuralmente por contexto de estructura donde te encuentras ubicado a partir de ahí bajar vale bajar y favoreciendo siempre desarrollo de estructuras mayores vale por encima de las menores luego preguntan cómo identificar una rotura condicionador del flow evidentemente si venimos de un momento de mercado pues habremos visto cierta absorción por ciento secado por caída de volumen evidentemente tiene que ser algo visual no se puede parametrizar una rotura de un crico de un ice vendrá pues generalmente con un delta que es realmente significativo como está poniendo rubén si fijáis hay menos 89 99 121 pues 588 no hay una norma escrita sino que es visual no fijaos en esto esto es un este es el ejemplo no que hemos comentado ya justo este este giro de del precio pero fijaos lo que tenemos aquí tenemos podríamos encasillar perfectamente otra estructura porque esto además este este gráfico creo que es de m5 o m15 no estoy ahora mismo seguro quiero decir que es un gráfico amplio aquí podemos tener otra zona de equilibrio y fijar lo que sucede aquí o sea esto es normal vale o sea esto atravesando zona de alta negociación zona de liquidez que te aparezcan estos estos clústeres en ese punto es normal y hay el momento en delta se ve claramente que ha habido un esfuerzo para romper dicha zona que más te preguntan que con el libro nuevo si compran el de ahora con el nuevo puedes explicar un poco eso los aparte son son libros apartes el primer libro está totalmente ya terminado finalizado y ya ha dejado de dejado de emitir nuevas actualizaciones lo único que he hecho es este nuevo libro como yo creo el contenido prácticamente a diario la idea era un poco agradecer a los antiguos compradores del primer libro pues esa confianza no e ir entregando de manera un poco poco coloquial en pdf si un poco de aquella manera el nuevo contenido hasta que esté totalmente finalizado entonces la gente que haya comprado el libro antiguo que me lo comunique porque todos los borradores que vaya sacando hasta que definitivamente el nuevo libro esté publicado y editado se lo voy a hacer llegar vale pero son libros totalmente diferentes vale vale si nos preguntan qué libros hay de order flow pues mira aquí tenéis la oportunidad con el nuevo libro de rubén de tener algunas pinceladas está claro de unas pinceladas como interpretamos nosotros el mercado y yo además lo interpreto exactamente igual que rubén lo utilizamos como trigger el order flow nunca es la causa de si no es el testigo de lo que está pasando por tanto operar el del flow a pelo pues para nosotros va a acabar siendo un negocio completamente ruinoso se la contestan del contexto del mercado y saber utilizarlo convenientemente por eso recomiendo que compréis el nuevo libro de rubén que realmente pues para lo que ofrece es un precio completamente irrisorio cuesta más una biblia que el libro de rubén y luego también os recomiendo que nos que os unáis a la comunidad de trading cripto que sigáis a rubén en su twitter a mí en mi cuenta personal porque nosotros somos súper activos con estas cuestiones y yo particularmente el s&p 500 pues sí que utilizo la cinta y rubén también la comunidad de trading cripto pues analizando las divisas eso sí las divisas en exchange centralizados vía futuro porque como sabéis en el mercado del contado spot de las divisas no hay un volumen como tal porque no se puede saber lo tratamos es el objetivo del nuevo libro de rubén y de la comunidad de trading cripto es unificar todas estas herramientas y sobre todo con el con el dogma de no querer adivinar lo que hace el mercado sino lo que ha presentado rubén aquí es un trading a buscar setups y a buscar contextos que tengan todos los impulsos a nuestro favor olvidaros del trading de adivinación y esto hay que enfocarlo como un ejercicio profesional y como un ejercicio como un negocio por respecto a libros de order flow pues la verdad es que no hay mucho yo he encontrado algo interesante de michael baltos que es bastante pionero en todo esto de en todo esto de los de flow y sí que os aconsejo hay un pdf por ahí no sé si es un libro publicado o no pero sí que es muy interesante vale para entender ciertos conceptos obvia obvia decir huelga a decir que está todo en inglés vale que es la es la piedra que muchos todavía pues no logran no logran abandonar como dice george pues ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en trading cripto pues que utilizamos un poco todo esto no o sea buscando la lógica a todo a toda la operativa que intentamos hacer dentro como siempre comento para no llevar engaño a nadie dentro de la discrecionalidad que tienen todos los enfoques de análisis técnico pues estamos un poco intentando parametrizar llevar esta operativa un poquito más profesional y pues como ya comentaba abordamos todo tipo de activos hace un seguimiento diario de todo bueno george es un espectáculo en temas macroeconómicos principalmente me llama mucha atención además de la operativa de scalping que podemos hacer todos los días y yo creo que es muy interesante si queréis os voy a dejar por ahí el enlace o ponlo george si quieres ahora en el en el chat y lo estoy poniendo pues he puesto el twitter de trading cripto y bueno pues está todo un poco la última pregunta que te hacen cuando salió el libro y he puesto que está a punto le queda poco un par de meses pero bueno que como el contenido básicamente lo tengo a ver no voy a dar fechas pero tampoco es una cosa relevante el que tenga el que haya comprado el libro que me contacte y le hago llegar este este nuevo borrador y listo si lo que recomendamos sobre todo pues sabemos que lord del flow es una palabra excitante para todo el mundo porque se piensa que la gente llegando a lord del flow pues va a ser el chico más listo a la clase ya que ves el mercado por dentro lo que si os recomendamos evidentemente que nos sigáis y que nosotros estaremos abiertos para webinar y para la comunidad para atender a todas las preguntas si os aconsejamos que busquéis trading en real porque realmente lord del flow lo único valor que tiene es en real no tiene ningún valor a posteriori porque igual que igual que todas las estructuras todos los análisis a posteriori pues todos somos muy buenos traders y lord del flow es aún más importante no es es el valor que tiene de ver el mercado en tiempo real y ver esa rotación a ver esa iniciativa claro el lo bueno que a mí me gusta y por lo que me unía el tema al proyecto de tener en cristo es exactamente eso no o sea no es la típica academia al uso donde te cobran dos mil euros y te enseñan nada vale sino que va mucho más allá bajo el punto de vista fijaos que lo acaba comentar yo a mí no me gusta hacer análisis a todo para todo todo lo pasado perdón y el que el que me conoce hace tiempo ya sabe que si es así o sea es que es muy ventajista muy ventajista a coger y hacer esta esta diapositiva y no me gusta únicamente pues tengo que reflejar de alguna manera todos los conceptos enseñados pero cojo la lupa te lo pongo aquí te digo ves claro que yo hubiera comprado aquí y viendo aquí y ya está no entonces cómo nace trading cristo y objetivo tiene pues divulgar todo este tipo de conocimiento y evaluación en tiempo real con operativa que nos vais a ver todos los días y con el objetivo de divulgar un poquito está este este enfoque lo más lógico posible si no os confundáis también en cripto no es sólo cripto sino que como he dicho antes yo hago ese p500 de manera muy exhaustiva rubén hace todos los futuros sobre divisa y bueno nació con este nombre pero abarca multitud de cosas y sobre todo lo que ha dicho antes compañero que queremos que sea una comunidad referente de trading en real en tiempo real que es cuando es lo que realmente tiene valor a la hora de transmitir las cosas exacto y también dejar el detalle de que hay un periodo de mínimo de suscripción perdón de de prueba gratis vale no son tres o cinco días donde podéis entrar y ver todo el contenido que hay por si acaso os interesa vale la comunidad está creciendo y la verdad que estamos muy orgullosos porque está teniendo muy buena aceptación y la referencia al feedback no están dando es muy bueno entonces si queréis registraros por el enlace que ha dejado george y nos probáis y lo veis un poco contenido que hay durante unos días pues yo creo que ya está si no hay nada más chicos vamos cerrando ha ido un poco de un poco de tiempo espero que te haya gustado espero que le hayas podido sacar algo de valor muchas gracias también por de nuevo por haber estado ahí por haber invertido dos horas y pico de tu vida en esto revisa el vídeo si lo considera necesario creo que hay algunos conceptos muy interesantes que no están en curso de miles de euros que no están en libros y que puede que te ayude a la hora de incorporar nuevas herramientas a tu caja entonces sin más espero que te haya parecido interesante dale un like suscribiros al canal compartidlo retuitearlo y nos vemos en todas las comunidades vale venga un saludo y hasta la próxima hasta luego adiós